Muy listos, mis chavos, vamos a aprender Todo lo que es bueno, vamos a saber Muy listos, mis chavos, vamos a solfear Con el pentagrama podemos cantar Do-re-ni-ca-soy Cirrín, cirrín, lo digo yo Di a debis sí, di a mentis no Cirrín, cirrín, mi profesor Ni modo hay que estudiar Cirrín, cirrín, lo digo yo Di a debis sí, di a mentis no Cirrín, cirrín, mi profesor Ni modo hay que estudiar Muy bien, mis chavos, así me gusta, ya empezamos bien La escuela te espera con tu profesor El que sabe, sabe, eso es lo mejor Muy listos, mis chavos, vamos a empezar En el silabario hay que deletriar A-e-i-o O me deja solo o cantamos a dúo Cirrín, cirrín, lo digo yo Di a debis sí, di a mentis no Cirrín, cirrín, mi profesor Ni modo hay que estudiar Ni profe Ni modo hay que estudiar Ni profe Ni modo hay que estudiar Muy listos, mis chavos Vamos a aprender Todo lo que es bueno Vamos a saber Muy listos, mis chavos Vamos a solfear Con el pentagrama Podemos cantar Do, re, ni, fa, soy Cirrín, cirrín, lo digo yo Di a debis sí, di a mentis no Cirrín, cirrín, mi profesor Ni modo hay que estudiar Cirrín, cirrín, lo digo yo Di a debis sí, di a mentis no Cirrín, cirrín, mi profesor Ni modo hay que estudiar Muy bien, mis chavos Así me gusta Ya empezamos bien La escuela te espera Con tu profesor El que sabe, sabe Eso es lo mejor Muy listos, mis chavos Muy listos, mis chavos Vamos a empezar En el silabario Hay que deletrear A, E, I, O, U, 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 U Ni modo hay que estudiar, ni profe, ni modo hay que estudiar. Muy listos, mis chavos, vamos a aprender todo lo que es bueno, vamos a saber. Muy listos, mis chavos, vamos a solfear con el pentagrama, podemos cantar. Do, re, ni, ta, soy. Cirrin, cirrin, lo digo yo, di a debisi, di a mentis no. Cirrin, cirrin, mi profesor, ni modo hay que estudiar. Cirrin, cirrin, lo digo yo, di a debisi, di a mentis no. Cirrin, cirrin, mi profesor, ni modo hay que estudiar. Muy bien, mis chavos, así me gusta, ya empezamos bien. La escuela te espera con tu profesor, el que sabe, sabe, eso es lo mejor. Muy listos, mis chavos, vamos a empezar, en el silabario hay que deletrear. A, E, I, O, U, 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 U. ¿Me deja solo o cantamos a dúo? Cirrin, cirrin, lo digo yo, di a debisi, di a mentis no. Cirrin, cirrin, mi profesor, ni modo hay que estudiar. Mi profe, ni modo hay que estudiar. Mi profe, ni modo hay que estudiar. Muy listos, mis chavos, vamos a empezar. Todo lo que es bueno, vamos a saber. Muy listos, mis chavos, vamos a solfear. Con el pentagrama podemos cantar. Do, re, ni, ta, sol. Cirrin, cirrin, lo digo yo, di a debisi, di a mentis no. Cirrin, cirrin, mi profesor, ni modo hay que estudiar. Cirrin, cirrin, lo digo yo, di a debisi, di a mentis no. Cirrin, cirrin, mi profesor, ni modo hay que estudiar. Muy bien, mis chavos, así me gusta. Ya empezamos bien. La escuela te espera con tu profesor. El que sabe, sabe, eso es lo mejor. Muy listos, mis chavos, vamos a empezar. En el silabario hay que deletriar. A, E, I, O, U, U. ¿U me deja solo o cantamos a dúo? Cirrin, cirrin, lo digo yo, di a debisi, di a mentis no. Cirrin, cirrin, mi profesor, ni modo hay que estudiar. Mi profe, ni modo hay que estudiar. Mi profe, ni modo hay que estudiar. Muy listos, mis chavos, vamos a empezar. Todo lo que es bueno, vamos a saber. Muy listos, mis chavos, vamos a solfear. Con el pentagrama podemos cantar. Do, re, ni, ca, sol. Cirrin, cirrin, lo digo yo, di a debisi, di a mentis no. Cirrin, cirrin, mi profesor, ni modo hay que estudiar. Cirrin, 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 lo digo yo, di a debisi, di a mentis no. Cirrin, cirrin, mi profesor, ni modo hay que estudiar. Muy bien, mis chavos, así me gusta. Ya empezamos bien. La escuela te espera con tu profesor. El que sabe, sabe, eso es lo mejor. Muy listos, mis chavos, vamos a empezar. En el silabario hay que deletriar. A, E, I, O, U, U. O me deja solo o cantamos a dúo. Cirrin, cirrin, lo digo yo, di a debisi, di a mentis no. Cirrin, cirrin, mi profesor, ni modo hay que estudiar. Mi profe, ni modo hay que estudiar. Mi profe, ni modo hay que estudiar. Muy listos, mis chavos, vamos a aprender todo lo que es bueno, vamos a saber. Muy listos, mis chavos, vamos a solfear con el pentagrama, podemos cantar. Mi profe, ni modo hay que estudiar. Cirrin, cirrin, lo digo yo, di a debisi, di a mentis no. Cirrin, cirrin, mi profesor, ni modo hay que estudiar. Cirrin, cirrin, lo digo yo, di a debisi, di a mentis no. Cirrin, cirrin, mi profesor, ni modo hay que estudiar. Muy bien, mis chavos, así me gusta, ya empezamos bien. La escuela te espera con tu profesor. El que sabe, sabe, eso es lo mejor. Muy listos, mis chavos, vamos a empezar. En el silabario hay que deletrear. A, E, I, O, U, 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 U. ¿Me deja solo o cantamos a dúo? Cirrin, cirrin, lo digo yo, di a debisi, di a mentis no. Cirrin, cirrin, mi profesor, ni modo hay que estudiar. Mi profe, ni modo hay que estudiar. Mi profe, ni modo hay que estudiar. Muy listos, mis chavos, vamos a probar. Todo lo que es bueno, vamos a saber. Muy listos, mis chavos, vamos a solfear. Con el pentagrama podemos cantar. Do, re, ni, ta, sol. Cirrin, cirrin, lo digo yo, di a debisi, di a mentis no. Cirrin, cirrin, mi profesor, ni modo hay que estudiar. Cirrin, cirrin, lo digo yo. Cirrin, cirrin, lo digo yo, di a mentis no. Gracias.